Con un pequeño protagonismo de Sudamérica, con Argentina y con Uruguay, en realidad son seis países en total, tres continentes. Correcto. Esa es la presentación. Exactamente. Y Paraguay, ¿no? Y Paraguay. Será el primer mundial en Paraguay. Argentina y Uruguay ya han tenido, ya han sido sedes. Uruguay, recordemos, en 1930, el primer mundial que se hizo en la era moderna. Y es volver a donde todo empezó. ¿Por qué? Ese lema era el de Sudamérica, volver a donde comenzó esta historia de los mundiales. Es el mundial del centenario y hubo un reconocimiento para Sudamérica. Vos decías pequeño, sí, pero hay una pequeña salvedad, valga la redundancia, que es que si se hubiera ido a votación, cada país tiene un voto en el Consejo de FIFA, son 211. Son 55 países europeos y 54 africanos. Si vos unís los 55 europeos y los 54 africanos... No teníamos chance. No había ninguna chance, ninguna. O sea, que fue un logro. Claro, en realidad, obviamente, lo conseguir estos tres partidos, recordemos, el partido inaugural va a ser el estadio centenario, eso está confirmado, va a jugar Uruguay como anfitrión de ese partido y va a ser una conmemoración de aquel primer mundial que se disputó en tierras uruguayas. Después habrá un segundo partido en Argentina, todavía con sede a definir, no se ha ratificado. Todos los caminos conducen al Estadio Monumental de River, pero no hay ratificación, quizás hasta se puede construir un estadio nuevo. Y en Paraguay sí hay una idea de construir un estadio para el mundial. Es decir, si fuese hoy, el año próximo, con dos años, probablemente se haría en el Monumental. Exactamente. Pero con la proyección... Como hay proyección y como hay tiempo, inclusive hay tiempo para volver a reformar un estadio monumental que terminará estas obras que inició el año que viene. Esas que la han dejado con más de 85.000 personas para poder disputar cada partido de River. Eso es lo factivo. Vos decías, son tres continentes, sí, porque después todo se mudará a África, en realidad más precisamente a Marruecos, a España y a Portugal, que es donde se va a terminar de desarrollar el mundial. La final, si bien no está confirmada, va a ser en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid y obviamente eso va a terminar de darle forma a una proyección que, Agos, es mucho para adelante, pero en 2034 ya FIFA confirmó que el mundial será también compartido entre Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, que fueron sedes este año del mundial femenino, y un país de Asia. Y allí ya Arabia Saudita se postuló y aparece China como el gran competidor. O sea, que desde 2026 hasta 2034, FIFA recorrerá todos los continentes, porque empieza con Norteamérica y terminará en 2034. Ahora, Fer, la prueba piloto, digamos, de este mundial compartido es el próximo, en el 2026. Exactamente. ¿Hay antecedentes? Sí, ya Japón y Corea en 2002, hay antecedentes. Y yo te digo una cosa, todo da la sensación de que el último mundial en un solo país fue el que vivimos el año pasado en Catar. Va a ser muy difícil que un solo país vuelva a tener el privilegio de organizar todo el mundial. Además, a partir del 2026 son 48 selecciones y 104 partidos que se disputan en un mundial. Entonces, son muchos partidos para un solo país. Ahora, la dinámica es que cada país va a tener una determinada cantidad de fase, o digamos, una parte del mundial o en manera simultánea. Alguien, por ejemplo, en el 2026 hay partidos que se van a estar disputando en los Estados Unidos, otros en México. Sí, la mayoría, la mayor parte del mundial del 2026 se va a jugar en Estados Unidos. Bien. Algunos partidos en Canadá y algunos partidos simultáneamente. Pero van a ser como zonas simultáneas. Sí, la fase de grupo se va a jugar simultáneamente en los tres países. Bien. Los octavos de final y a partir del cuarto de final la idea es que todo ocurra en los Estados Unidos. Que va a ser como el gran organizador de este mundial. Con respecto a eso, el año que viene tendremos Copa América, un simulacro de lo que es solo con los países de Norteamérica, de Sudamérica y de América Central. Y esa idea quizás se repita en 2028 con una Copa América igual, pero de este lado del continente, jugándose en Argentina, en Paraguay y en Uruguay para testear lo que va a ser el mundial de 2030. Es una de las ideas para que no sea solo el mundial, sino que se puedan aprovechar toda la infraestructura y todo lo que se invierte también para una Copa América en el 28. Ahora, digamos, el objetivo primario a la hora de plantearse un mundial, por ejemplo, en tres países, en el 2026, en seis países en el 2030, ¿el objetivo que persigue la FIFA cuál es? Es mundializar el mundial. Lograr mayor interés. Lograr que se genere y que esa efervescencia que se hace en el mundial se distribuya en más países. Por ejemplo, para darte una idea, por ahora, porque después falta mucho tiempo y Sudamérica va a apujar por tener algún que otro partido más, por ahora son tres partidos en territorio sudamericano, pero el Fan Fest, que es la fiesta del mundial, se va a vivir todo el mes del mundial en estos tres países. Entonces, la idea es, por ahora, un solo partido, pero que se viva la fiebre mundialista durante todo el mundial. Bien. Bueno, falta, pero igual siempre es lindo hablar de los mundiales, imaginar... Y aquellos que, digo, por ejemplo, los argentinos y los uruguayos, bueno, los uruguayos ni hablar porque fue el accidente en 1930, pero Argentina volverá a tener un partido mundialista desde aquel 1978, serán 52 años desde aquella experiencia mundialista de Argentina, y para Paraguay será la primera vez, porque Paraguay nunca ha sido sede mundial y tendrá un partido mundialista por primera vez en su historia. Ya sin Messi, porque el 20-26 está en duda, pero el 20-30... Sin Messi adentro de la cancha. Bueno, sí. ¿Quién nos quita la ilusión de que sea manager, de que forme parte del cuerpo técnico, o que dé el puntapié inicial? Digo, Messi va a estar de alguna manera. Siempre lo queremos a Messi, no importa dónde ni cuándo, pero lo queremos. Fer, gracias por venir. No, por favor. Gracias.